Hola, soy Jesús Callejo, y desde aquí, desde la Catedral de Oporto, con una luz radiante, quiero mandar un saludo a Julio Barroso y a esos 30 años de misión de la luz del misterio. Qué mejor lugar para desear de suerte para seguir con esa trayectoria en la divulgación del misterio, y sobre todo para que nos iluminen esta luz tan espiritual, pero a la vez tan iniciática. Un abrazo. Hoy en nuestro live de la luz del misterio, simultáneamente emitiéndose en radio y después pudiéndose descargar a través de iVoz, Spotify, iTunes y Amazon, hoy nuestro viaje nos llevará a conocer los misterios de una de las ciudades más bellas del planeta. Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, Cáceres, capital de provincia de Extremadura en España, posee una de las partes antiguas mejor conservadas en un auténtico, es un auténtico viaje en el tiempo al pasado. Conoceremos sus fantasmas, seres encantados, demonios, exorcismos, grupas, toda una serie de cuestiones relacionadas con el mundo del misterio. Haremos, sin lugar a duda, un fascinante recorrido por el pasado misterioso de la villa, de la vieja villa de Cáceres, con el escritor e investigador José Luis Hinojard Santo. Bienvenido, José Luis, ¿qué tal estás? Pues, bienvenido, bienvenido. Pues muchísimas gracias por haberme invitado a participar en la luz del misterio. Realmente ahora mismo estoy un poquito nervioso, no lo voy a negar. No te preocupes, no te preocupes. Yo tenía muchas ganas de tenerte en algún live, en la versión radiofónica. Hace mucho tiempo que yo te venía siguiendo, porque bueno, ahora veremos un poco un recurrículo de historia y tienes una web donde rescatas todo esto. Y yo la había visto en alguna ocasión, en algunas ocasiones la he podido observar. Y bueno, lógicamente me atrapa, porque yo también soy como tú, un natural de Cáceres, como bien sabes, y era mi interés. Y claro está, lógicamente, después ya nos conocimos personalmente hace escaso un mes, creo, recordar. No recuerdo muy bien. Personalmente. Un mes, un mes y medio. Por eso creo que mucha gente, a lo mejor también, a lo mejor ha ahondado en tu web. Y bueno, verá cosas que a lo mejor les parecen familiares. ¿Te parece si damos unos detalles sobre tu trayectoria, José Luis Hinojard Santos, que naciste en Cáceres, como digo, y como dices, eres cacereño de nacimiento y devoción. Cáceres es una de las ciudades más bellas y mágicas. Puedo decir, licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuentas con varios máster y especializaciones a los que se suma un posgrado en gestión cultural. Tu investigación desde hace muchos años en las tradiciones, supersticiones y acervo cultural de la capital alta de Extremadura se materializó en una primera obra que lleva por título Historias y leyendas de la vieja Villa de Cáceres. Y quiero recordar que es en el 2016, lo tengo en mis manos, es este, ¿no? Que es el primer libro en la que rescatas del olvido... Sí, se editó finalmente en el 2016, pero realmente estuve trabajando en ella durante muchos, muchos años antes. Anteriormente. En ella rescatas del olvido más de un centenar de estas producciones orales, cafeleñas, acompañadas de otras vivencias que supuran magia y encanto. Autor también del Magia y Superdición en la vieja Villa de Cáceres, que es al que nos vamos a referir hoy. Y creo, además, que también tienes un libro de relatos. Este es el segundo libro, que es el que nos vamos a referir. Y luego tienes un tercer libro que se llama Relatos del Cáceres Olvidado, que es este. Y luego eres autor del blog que yo decía, de la web de online cáceresensuspiedras.com que podemos ojear muchas de estas cuestiones que tú recoges. ¿Cuánto tiempo llevas con el blog? No sé si es anterior a la publicación de los libros. Me imagino que sí. El blog fue coetáneo a la edición del primer libro de historias y leyendas de la vieja Villa de Cáceres alrededor de finales del 2015, principios del 2016. Nace ambas cosas. Nacen con el deseo no solo de decir soy un investigador, sino también quiero divulgar el contenido, lo que voy sacando, porque estaba abordando temas y estaba sacando información que no lo veía reflejado en los libros al uso que hay sobre Cáceres, no solo dedicados al turismo, sino también para los propios cacereños. Estaba encontrando mucho material y entonces decido la divulgación a través de precisamente de la edición de ese libro, a través de Tau Editores, sino también a través de algo un poquito más dinámico que me permitiese también estar en contacto con los posibles lectores, pues a través de ese blog online Cáceres en sus piedras.com que ya llevo 8 años con él. Me gustaría preguntarte para empezar, ¿cómo empezó a interesarte todo tipo de cuestiones del mundo del misterio, leyendas, toda esta cultura, la ocultura que ahora se denomina, te lo comentaba en Cáceres, que es una donación androsanjona y que trajo a España a Javier Sierra a través de publicaciones de Planeta y hay bastantes gamas relacionadas con el mundo de la cultura. Es un nombre que además Planeta también lo ha acogido para difundir el mundo del misterio, que también es cultura de alguna manera, como son estos libros. ¿Cómo te vino el interés por este tipo de cuestiones? Pues el interés por lo que yo llamo la infrahistoria o por los renglones torcidos de la historia de Cáceres nace de mis paseos por la parte antigua. Tú eres cacereño, pero toda la persona que haya venido a Cáceres y haya paseado por las tortuosas calles de su parte antigua, pues se dan cuenta que les envuelve la magia y en esa magia pues están las piedras y las piedras tienen, parece que te van diciendo cosas por el camino. Entonces me interesó muchísimo que podían decirme esas piedras, más allá de situarlas históricamente en los palacios o artísticamente, sino ahí vivía gente, por esas calles transitaban en siglos pasados gente con sus vivencias y entonces fui. Lo primero es pues intentar hacer un compendio de esas leyendas. Creía que eran muy pocas, pero poco a poco mientras iba investigando pues me di cuenta de que realmente había muchísima información que no salía, que estaba olvidada, que estaba recogida en documentos, en crónicas, en la transmisión oral y bueno, pues esto hace unos 34, 35 años, poquito a poquito me fue atrapando. Empecé por el ámbito de las leyendas, pero había una parte que quizás como psicólogo me interesaba también mucho y era con las vivencias, las vivencias de los abuelos, de nuestros abuelos, cómo vivían sucesos cotidianos que eran inexplicables, que necesitaban pues darles algún sentido para que pudieran tener digamos una comprensión, pues como en esas cotidianas pues se insertaban muchas de sus creencias y muchas de sus supersticiones, las vivían de esa manera y así se reflejaban, cuando accedí a la lectura de estas vidas me di cuenta que había momentos en donde algo normal pues se convertía en algo aparentemente increíble, mágico, extravagante en algunos casos. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de la ciudad de Cáceres, la parte antigua que es, como he dicho, es una parte antigua de las mejores conservadas en el planeta, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y bueno, pasear por las calles de la parte antigua es como hacer un viaje en el tiempo realmente. Las piedras, como tú bien dices, transmiten algo. Y yo quería empezar a preguntarte por unos de los tramos, empiezas hablando en unas partes al principio de tu libro de magia y superstición en la vieja villa de Cáceres que es al que nos vamos a referir como digo hoy es sobre el origen templario del Cristo Negro. A mí me ha apasionado mucho el tema del Cristo Negro que además ejerció una acción protectora comentas en el libro según cuenta la leyenda nadie osaba cruzarla con la bueno, delante de la madera porque creían que aquel que la mirase o tocase sería cegado si se hallaba en pecado o realmente y caería fulminado lógicamente y a lo mejor hasta incluso la muerte le podría llegar. El Cristo Negro no sé si te lo comenté yo conocía la leyenda un poquito del Cristo Negro y un poco la tradición del Cristo Negro a través de otro investigador que tú bien conoces que es Alonso Corrales que ha estado en los micrófonos en el mundo del misterio pero me gustaría que me hablas tú un poco de esta leyenda que sí que también cautivando a la gente de Cáceres existe una gran devoción de los cacereños por el Cristo Negro cuéntanos un poco sobre esta leyenda bueno pues alrededor del Santísimo Cristo de Santa María que es el nombre por el cual era conocido antiguamente ahora se le llama Cristo Negro por el color de su madera pues han circulado acerca de su origen pues numerosas hipótesis numerosas leyendas y quizá lo más fascinante y quizá también la que más pueda estar próxima a lo que sucedió es que en su en su génesis fuese estuviesen implicados los caballeros templarios pero de forma directa de forma indirecta los templarios prácticamente la orden desaparece en el año 1314 pero hay un núcleo un núcleo que decide pues refugiarse en el vecino Portugal concretamente en la villa de Tomar y ahí fundan un convento el convento de Tomar que es absolutamente impresionante y ahí pues fundan una nueva orden la orden del Cristo y se se dice pues que que ellos son los que ordenan la talla la talla de este Cristo y bueno pues en uno de sus viajes a la vecina Portugal pues un un cacereño un noble cacereño Juan de Obando pues se queda enamorado aprendido de ella de su misterio de precisamente pues de de esa sensación que se tiene cuando se está delante de esta talla y decide comprárselas y traérselas a Cáceres pero exclusivamente para tenerla en el seno de la familia de los Obando sin embargo empieza a obrar ahí lo que se llama milagros en el sentido de pues que curaba las enfermedades e incluso algunas enfermedades por las cuales los médicos desahuciaban a miembros de la familia de Obando y es ahí donde surge ya esa fama fama de sanadora milagrera de este de este Cristo hasta el punto que a finales del siglo XV los Obando deciden que este Cristo pues sea de pública devoción pública devoción que va acompañada con su elección como Cristo que presidía las ejecuciones de la época ejecuciones que se realizaban a los pies de la iglesia de Santa María la Mayor y bueno básicamente esas ejecuciones consistían en que a la hora de tirar de la palanca y ahorcar al reo pues segundos antes las caras del reo y del Cristo negro quedaban enfrentadas para que fuese lo último que miraba que veía el reo antes de morir bien para las ejecuciones muy pronto este Cristo dejó de ser utilizado pero en la memoria colectiva quedó esa esa idea de que quien miraba al Cristo con ojos impuros o de mala manera en ese momento era fulminado y moría instantáneamente es ahí cuando empieza a nacer el misterio y dado pues al misterio que siempre ha rodeado también a los templarios es el origen quizá no ya tanto de la devoción sino de ese misterio misterio que siempre ha envolvido a este a este Cristo unido al hecho pues de que también hubo otros acontecimientos que bueno pues se acrecentaron pues el número de historias el número de historias que circulan hacia este Cristo me pareció un buen un buen comienzo porque algo en lo que entran las creencias lo combinaba juntamente pues con el misterio el miedo la gente en esta combinación del bien del mal me parecía el mejor modo de empezar un libro que se dedicase a esta temática que tan fascinante como puede ser no solo el misterio sino las supersticiones las creencias los mitos en este caso locales de los cazaretes no sé si sé que ahondas mucho en la leyenda pero a mí me ha cautelado mucho también la leyenda más actual en el sentido me han contado cosas no sé si tú a lo mejor tienes datos sobre cómo se obtuvo cómo se encontró el Cristo Negro también parece ser parece que también hubo acontecimientos misteriosos cuando se encontró el Cristo Negro de forma extraña y luego también otra historia que creo que te comenté que creo que no tenías muchos datos porque me la comentaba Alonso Corrales me la comentaba Rafa Rivera que es cuando existe la procesión del del propio del silencio que es muy especial en Cáceres parece ser que bueno aparecía en esta procesión no sé si en la procesión del silencio es cuando se saca al Cristo Negro o no se le llama alguna vez la procesión del silencio el Cristo Negro se le saca a los 12 de los 12 de las 12 de la noche a partir de las 12 de la noche exclusivamente en un recorrido por la parte antigua y es de obligado estar en absoluto silencio en el paso del Cristo por eso es una relación y había un añadido en esa historia de esa procesión donde se aparecía una especie claro no quiero unirlo a la pregunta que te quiero hacer al final de la transmisión que es sobre el Museo Árabe Yusarbur pero que aparecía una especie de mujer en el balcón del museo cuando pasaba la procesión del Cristo Negro se unía toda esta magia y bueno no sé si tú tenías datos o no tenías datos sobre toda esta historia sobre el hallazgo del Cristo Negro y sobre el tema relacionado con un supuesto fantasma que tenía interés por ver la procesión del Cristo Negro bueno pues el hallazgo del Cristo Negro bueno estuvo durante mucho tiempo oculto realmente sé más bien poco yo estuve intentando cuando cuando estaba dando composición al libro pues hablar con Alonso o con su hermano Antonio pues para que me diese un poquito más de información en ese aspecto pero de lo otro que te refieres pues si es cierto si es cierto y Alonso Corrales me lo confirmó los comentarios que hacían cuando se empieza de nuevo lo que es la procesión del Cristo Negro pues a comienzos de los años 80 algunos cofrades decían ver tras la tras la celosía que hay en la ventana del piso de arriba de la Casa Museo Yusuf Albus de la cual parece ser por lo que dice que me va a preguntar luego bueno pues si creían ver la figura difusa de una mujer estática mirando el paso del Cristo en unos tiempos en donde el piso de arriba estaba totalmente abandonado e incluso diría que inhabitable esto llamó mucho la atención porque se hilaba pues a todo el misterio que rodea a esta casa la Casa Árabe y bueno pues todo esto también de alguna manera ayudó a cimentar ese aura de misterio que también tiene que tiene Cristo vamos a ahondar más en este tema apasionante con el marco de Cáceres de la ciudad antigua que es sobre hechiceras viejas curanderas albeitares albeitares ensalmadores saludadores que que son las que curaban no sé si exactamente te refieres también cuando hablas de saludadora o saludadores que eran las brujas que en la alta extremadura pues en las temporadas especiales iban a buscar ungüentos a través de las plantas y bueno eso servían para curar no sé si ese término lo utilizabas utilizaste como idóneo para el tema de las saludadoras que se encontraban en la alta sanadura bueno también hablas de sacadores de espíritus que me gustaría que hablárselos un poco de cada uno de ellos y de un personaje en el que tú te refieres que es Luis González que es un médico hechicero que hacía cosas con los huesos dentro de todo ese entorno hablas de este médico hechicero en el libro bueno el libro comienzo haciendo una distinción en lo que se consideraba la medicina empírica que estaba formado por los cirujanos por los médicos por las parteras eran procesiones medianamente reguladas y había ahí una entidad que se era protomedicato que velaba por el buen funcionamiento precisamente de lo que era la sanidad sin embargo estábamos en unos territorios casi se salvaba algo pero más que los pueblos de alrededor pero no obstante se veía también esa carencia de médicos que pudiesen atender a los requerimientos de la población así que al margen o complementariamente a esta actividad de los médicos pues había toda una medicina de tipo supersticioso o medicina de corte mágico bueno como lo queramos llamar pues formada por toda una caterva como decía de personas que tenían que ejercer en secreto en secreto su actividad porque por un lado podían estar perseguidas por la inquisición lo podríamos ver más adelante y por otro lado pues también eran perseguidos por el protomedicato así que estamos hablando de no ya sólo de hechiceras o de posibles brujas o sanadoras que aquí en Cáceres recibían la denominación de viejas sino también de otros personajes que bueno no son específicos de Extremadura prácticamente de toda España pero que bueno pues aquí salieron algunos personajes famosos como puedan ser los ensalvadores en la figura de Luis González los ensalvadores estaban ahí entre medias eran personajes que curaban las descomposiciones de huesos y tal pues a través de ensalmos a través de oraciones esto era peligroso según la según la iglesia y a muchos de ellos pues los pasaron por la Inquisición de Cáceres se conoce este Luis González que además era muy bueno muy bueno muy requerido en su en su función y llegó incluso a a ser solicitado por los médicos de Valladolid de la Villa de Valladolid que era una de las ciudades más importantes de la España de entonces a finales del siglo XV pues eso para componer huesos pero lo hacía de una forma extraordinaria donde mezclaba también ciertas creencias cierta magia sin salirse tampoco de ciertos ritos de la iglesia ¿Era médico también? ¿Eh? ¿Era médico también? ¿Cómo comentas? ¿Médicos hicieron? No eran médicos no tenían ningún tipo de educación en ese aspecto sino simplemente eran capaces de sanar una cosa en el caso de los huesos eran los ensalvadores yo creo que una figura más más digamos más extraordinaria que lo de los ensalvadores era la figura del saludador del saludador a mí me gustaría hablar de claro que he entendido más adelante ¿Tienen relación con las saludadoras de la Vera de la alta estradura? ¿O no? No tiene relación Tiene relación con las saludadoras de la alta estradura de la Vera que en temporada especial iban a recoger bueno pues todo tipo de plantas para luego utilizarlas durante el año para todo tipo de ungüentos no sé si porque se ha hablado no sé si recuerdo José Sendimbráz que es publiultado ha hablado de la figura de la saludadora pero más en la mujer mujeres de la alta estradura de la Vera que iban a buscar este tipo de ungüentos para luego la temporada baja y ya tenían preparados ellos lo único que tenían que ver es que se dedicaban pues a una medicina prohibida tenían especiales especiales condiciones para curar algunas enfermedades en el caso de los saludadores eran hombres eran hombres porque además una de las condiciones para ser saludador según la tradición era nacer hombre el séptimo hijo de una familia que solo había engendrado varones el séptimo hijo nacía saludador y salía saludador porque lo primero que hacían al mirarlo cuando nacía era mirar el paladar y en el paladar estaba la rueda de Santa Catalina la rueda de Santa Catalina la rueda de Santa Catalina la rueda pues entonces tenían la fortuna de ser saludadores y por tanto curar la rabia pues a base de escupitajos también oraciones y bueno su saliva tenía ese poder mágico la figura de Luis de Cáceres pues es ahí emblemática el oficio de albeitar ¿no? de albeitar era él ¿no? sí el Luis de Cáceres perdón era albeitar sí el saludador era esa persona que se requería pues precisamente pues cuando una persona tenía la rabia porque había sido mordido por un perro por un lobo y entonces pues a base de oraciones de con la saliva untar lo que es la herida pues lo curaba digamos que su anverso su anverso es algo que después me ha ido saliendo en el libro era claro yo me pregunté ¿y qué pasa si el séptimo hijo de una familia que solo engendra varones no nace con la rueda de Santa Catalina? pues aquí en Extremadura como en lo que es el oeste peninsular pues a estas personas les sucedía algo un poco más dramático porque nacían lobisomes se convertían en lobisomes la maldición los hacía convertirlos en lobisomes eran rechazados por la familia así que tenían esa doble dualidad los séptimos hijos ¿no? y bueno pues se dan casos por toda Extremadura los lobisomes prácticamente los tenemos como encuadrados ahí encajonados en Galicia y en el norte de Portugal pero realmente se daban por toda la por toda la marca portuguesa y del antiguo Reino de León y concretamente por estas tierras aunque no se conoce uno ningún nombre concreto porque eran repudiados los abandonaban aquí en Cáceres concretamente los echaban a la sierra de la mosca y bueno pues eran como se les consideraban como licántropos nacen a través de ellos como leyendas como leyendas de que bueno pues que se convertían en auténticos lobos y bueno pues aquí en Cáceres cuando digo Cáceres en este caso me refiero a todas las tierras de Cáceres pues se cogió la costumbre por parte de cazadores y factores cuando se aventuraban en los campos sobre todo por la noche de ir con la planta de verbasco y hacer las hogueras con esa planta porque esa planta protegía de los lobos pero también de los lobisomes de los ataques de los lobisomes bueno está toda esta historia está muy muy alrededor alrededor de esa enfermedad un poco extraña en el siglo XV en el siglo XVI e incluso hasta el siglo XIX que era la rabia era muy potente para la gente ver a una persona que quería la rabia bueno pues por entonces la hidrofobia pues no se no se conocía solo se conocían las conductas y por lo tanto pues provocaba que que saliesen este tipo de de bestiarios de bestias ¿no? y bueno pues el anverso eran los saludadores que por por contra eran una especie de curanderos que con su saliva curaban la rabia y también pues lo sanaban en los ganados eran requeridos pero eran muy perseguidos por la iglesia hasta el punto de que la iglesia lo que hacía era para comprobar que era un saludador de verdad pues en algunas poblaciones nada más entrar tenían que intentar apagar una barra de hierro incandescente pues con la lengua la mayoría de ellos salían corriendo con lo cual pues a esos eran los que apresaban y los llevaban a las cárceles de la de la inquisición el anverso es que alguno pues haría haría algo para para que quedase claro que era saludado porque si se conocen casos no aquí en que aquí en Cáceres completamente de que estas personas pues algunos algunas villas los contrataba precisamente para sanar a sus rebaños y sobre todo para las personas que eran mordidos por lobos por lobos por perros rabiosos apasionante vamos a que nos expliques un poco el oficio de albeitar en este caso Luis Cáceres que profesó este oficio ¿en qué consistía? el oficio de albeitar no es un oficio de medicina humana sino que el albeitar es digamos los protoveterinarios eran personas que se dedicaban a curar las enfermedades de los brutos los brutos eran como se referían a los animales domésticos a los animales que había que curar al ganado pero algunos de ellos como este Luis de Cáceres o como el de Guareña Yáñez el de Guareña pues se dedicaban también de vez en cuando pues a curar a la gente también utilizando pues algunas algunos remedios algunas recetas exorbitantes pero que que bueno en el caso de Yáñez el de Guareña aquí en Cáceres estuvo oficiando durante un tiempo llegó a curar incluso a nobles que requerían de sus servicios a pesar de que su oficio era el de curar animales y a través de recetas pues por ejemplo un noble cacereño García Golfín le habían desahuciado los médicos llamaron a Clemente Yáñez el de Guareña y este hombre le practica una receta con tal poder con tal poder de que bueno García Golfín salvó la muerte y vivió muchos años más gracias gracias a él Vamos a otro tema que es el de la hechicería a finales de 1653 fue ajusticiada por la Inquisición Isabel Pérez La Chata de 25 años hacía polvos bebedizos emplastes y saumerios he leído cosas en el libro apasionantes ¿Quién era Isabel Pérez? Bueno pues Isabel Pérez me surgió de pronto cuando fui a a ver a los archivos de la Inquisición ahí en Madrid y y bueno a mí me extrañaba muchísimo que en la Villa de Cáceres un poquito más lejos del siglo XIX no hubiese ninguna hechicera ninguna bruja conocida pronto averigüé que los nombres si eran conocidos eran porque habían sido denunciados porque generalmente su profesión si bien estaba muy bien vista por por la persona de a pie ¿no? por el pueblo sin embargo debería debería ejercerlo en absoluto secreto en privado o por lo menos a espaldas de la Iglesia porque si no los llevaban a los cárceles de la Inquisición y ahí encontré pues esta fascinante fascinante figura de Isabel Pérez La Chata porque se la considera responsable por sus malas artes siempre vamos a ponerlo entre comillas de la muerte de una noble cacereña y además de una noble de muy de muy gran de muy alta posición que era doña Mariana de Godoy casado pues con Álvaro de Ulloa eran personas que tenían un estatus especial y bueno pues en esos documentos de la Inquisición aparece que se le acusaba a ella junto a una aprendiz que en ese momento estaba con ella llamada Catalina Bravo pues se le acusaba de haber matado de hechizos a doña Mariana de Godoy matado de hechizos a través de hechizos la había la había matado a través de hechizos bueno indagando un poquito en la figura de esta de esta mujer de la que no se no había visto en ningún libro en ningún libro dedicado a la historia de Cáceres no aparecía en ningún documento local en ninguna crónica pues indagando resultó bueno pues indagé primero acerca de la muerte de doña Mariana de Godoy bueno pues a esta mujer para limpiar su alma don Álvaro de Ulloa deja deja dineros en la iglesia de San Mateo y en los conventos de San Francisco y de Ingo para que en los mil días siguientes todos los días se rezase una se rezase una misa una misa cantada para limpiar el alma porque a su juicio había muerto de hechizos y por lo tanto esa alma tenía el peligro de estar condenada y bueno pues en las historias cacereñas está condenada pues está condenada a vagar por las calles ¿no? convertido en un aullón o convertido en un marimanta y bueno pues a mí me fascinó eso ¿qué era lo que realmente sucedió? pues lo que sucedió es que esta mujer en el año en octubre de 1653 donde Mariana de Godoy pues sufre unas tercianas las tercianas eran unas fiebres de tipo palúdico se eran tercianas porque en tres días se resolvía todo lo normal era que la persona que la tuviera muriera porque era una enfermedad endémica y una enfermedad con una alta mortalidad durante esos tres días el médico que la atendió pues llegó a desahuciarla es decir no se puede hacer nada esta mujer va a morir sin embargo don Álvaro de Ulloa que es un extraño caso de noble cacereño enamorado de su mujer bueno pues este hombre no le satisface ese desahucio por el cual el médico prácticamente la dejó morir la dejaba morir y decide preguntar en el pueblo y es ahí cuando contacta con esta hechicera que hasta entonces pues sólo la conocía el pueblo bueno esta mujer Isabel Pérez al principio se muestra reacia a intentar curar con hechizos a doña Mariana de Godoy porque en el momento que lo hiciese incluso siendo noble pues la corría el riesgo de que su de que su nombre fuese público y por lo tanto la inquisición interviniera durante el último día pues le sometió a toda suerte de hechizos y y finalmente pero finalmente doña Mariana de Godoy quizás porque ya estaba muy avanzada su enfermedad muere Álvaro de Ulloa entiende que Isabel Pérez la chata no ha hecho bien su oficio y grita a los cuatro vientos que la ha matado de hechizos y al poco al poco a los dos o tres meses en febrero de 1654 interviene la inquisición pues llevando a las cárceles secretas tanto a la chata como a Catalina Bravo es también un raro caso porque comparándola con otras hechiceras extremeñas que pasaron por las cárceles de la inquisición esta mantiene en todo momento su inocencia su inocencia dice que sí que efectivamente le practicó pues a algunos algunas algunas artes y tal pero que en modo alguno sus muertes se debían a sus malas artes sino que que habían muerto de esa enfermedad de las tercianas y bueno pero aún así la iglesia pudo más la palabra de un noble cacereño como don Álvaro Dullo y al final pues la condena ha recibido cientos latigazos cien en Llerena cien en Cáceres a llevar de por vida el San Benito y a ser desterrada bueno pues la historia la historia de la chapa de Isabel Pérez vamos al mundo de los amuletos bebedizos y otros son cuentos apasionante también ese tramo de tu libro todos ellos enraizados en los secretos de la naturaleza amuletos como también la historia de los saludadores que también utilizan este tipo de cosas de la naturaleza para curar en este caso son pócimas me refiero a pócimas de amor o quereles que es una palabra muy bonita se hacían con la ayuda del influjo de la luna creciente ¿esto se hacía en Cáceres? ¿realmente? Sí, todo en Cáceres de hecho aquí me quedé maravillado porque bueno pues de amuletos pero sobre todo de este de estos de estas de los ingredientes que se servían pues para conferir las recetas de las hechiceras y tal pues no había no había apenas información pero hay un médico en Cáceres Suárez de Rivera que que este escribe este personaje pues escribe muchos libros y en uno de ellos dice que no hay que menospreciar y hay que aprender de los remedios que utilizan pues sanadoras curanderas no hace mención de hechicera porque entonces tendría problema pero pues llega un momento en que en ese libro va constant ya va enumerando pues las virtudes de determinadas partes de los animales de algunas plantas y de algunas y de algunas de algunas de algunas piedras y como esto pues sanaban sanaban pues a cacereños a los cacereños que era donde sacó la información por tanto todas estas recetas que aparecen en el libro todos estos digamos todos estos ingredientes y tal los he recorrido recogido de una fuente fidedigna y eran utilizados por las hechiceras eran utilizados por las curanderas por las viejas por las viejas en Cáceres de todos ellos pues quizá llame más la atención eso de los quereles los quereles que se que se utilizaban en Cáceres hasta bien entrado en el siglo XIX eran ungüentos ungüentos cuando una mujer fundamentalmente o un hombre pues pretendía el amor de de alguien que no le correspondía pues iba a una de estas de estas mujeres y le pedía pues que le fabricase un quereles que tenía sus momentos en primer lugar se tenían que elaborar bajo el influjo de la luna creciente porque si por contra lo hacía en decreciente en vez de provocar el amor podía provocar la muerte se realizaba floreferentemente con piel de lagarto con tripas de sapo yo más bien diría que de escuerzo se secaban previamente al sol se machacaban se unían a un cordial que era un líquido así base y entonces pues ahí se formaba una pasta que tenían que untársela en las manos y simplemente simplemente con tocar a la persona pretendida esta quedaba como hechizado y pues a todo lo que le quisiese le anulaba la voluntad y hacía lo que quisiese la persona los quereles eran muy muy requeridos muy requeridos en su tiempo eran efectivos o no porque si eran tan requeridos la perdura durante los años yo suelo decir que en algún momento pues tuvo que tuvo que obrar tuvo que obrar efectos ¿no? así que bueno pues ahí está la receta y bueno pues el que quiera practicarla pues bueno a lo mejor consigue los efectos lo que no he rescatado porque generalmente cuando se hacen estos quereles pues se tienen que recitar unas oraciones ¿no? para darles esa fuerza para hechizarlos y eso no he logrado rescatarlo pero sí aquí en Cáceres y en los pueblos de alrededor fueron muy famosas algunas mujeres reputadas de brujas en el siglo XIX como Inés la Picha como la Aragonesa como la enigmática y siempre temida Ana la Casareña es decir la tía Freja es decir hay nombres pues que usaban de este tipo de ungüentos para precisamente para eso de este y de otros lógicamente los quereles eran muy eran muy muy requeridos por la población aunque aquí en Cáceres pues había otras formas un poquito más más llevaderas ¿no? que bueno yo mis tíos mis tíos tenían una sastería en la calle Margaño y cuando yo era pequeño pues me iba para allá y mientras ellos estaban con su oficio pues yo cogía un trapo y empezaba a deshilacharlo y yo veía que ellos echaban las agujas que se torcían los alfileros lo echaban en un cestillo y bueno a cabo pregunté alguna vez y dijo bueno esto se lo llevamos a la ermita de San Antonio de la Quebrada que es una ermita preciosa que hay en la parte antigua de Cáceres en la antigua judería en el centro de la antigua judería bueno lo llevamos allí en el cestillo para que el 13 de junio todo ese cestillo lo echen todo en la pila bautismal y allí van las mozas cacereñas y ese día pues meten la mano y las agarran agarran fuerte para que se les claven en las palmas de la mano porque la tradición decía que de esa forma el número de alfileres que quedaban prendidos en sus palmas era el número de pretendientes que iban a tener es una forma un poquito también de conseguir pues el amor de personas pretendidas esto también perduró perduró hasta el siglo XX estas tradiciones con lo cual pues no solo eran oficios de hechiceras los quereles sino que había muchas formas de este tipo de cosas en el libro hablo de de muchas de muchos de muchos amuletos de algunas recetas y de algunos casos en donde esto obra ciertos ciertos milagros ciertos ciertos efectos vamos a otro apartado del libro que es el tema religioso de las naciones milagrosas por ejemplo la de fray juan de san diego también hablas de ella y la resalta quien era fray juan de san diego bueno la figura de fray juan de san diego bueno aparece narrada en varias crónicas quizás yo la que más he seguido es la crónica de de soto de marne pero bueno aparece esta figura aparece intercalada en muchas crónicas del siglo XVII fue un fraile bueno él nació en el casal de Cáceres pero al meterse el fraile franciscano pues estuvo durante dos décadas en el convento de san francisco del real de Cáceres y durante esas dos décadas adquirió fama de milagrero de una persona que hacía profecías que se cumplían y también de que curaba curaba enfermedades es una persona muy poco conocida en Cáceres extrañamente porque realmente en el siglo XVII pues era ampliamente conocido y ampliamente requerido quizás lo más lo más por lo que más se le conoce fue en el año 1666 cuando un bueno iba a decir un joven caceleño realmente un niño de 15 meses noble Don Joaquín de Obando bueno pues este niño estaba jugando en su palacio en el palacio de los Obando de Santa María en el piso de arriba y en un descuido de la ama que la estaba cuidando pues se asoma se asoma por la barandilla y cae cae al patio cae de cabeza y allí se bueno pues se le partió la cabeza se desangra cuando acuden la familia pues ven que ese niño hay un enorme charco de sangre los médicos lo dan por muerto la mujer la madre perdón enloquece Doña Juana de Ulloa y en esa locura esta mujer pues decide que enviar a sus a sus criados pues que vayan a por Fray Juan de San Diego que ya había adquirido cierta fama en ese aspecto que su hijo no está muerto que por favor que venga el padrecito bueno pues van a buscarlo pues básicamente para consolarla porque el niño estaba realmente a juicio de todos los presentes y entre los presentes estaban los médicos ese niño se había desangrado por completo estaba muerto bueno ya van a Fray Juan de San Diego se presentó nada más ver al niño se retiró a orar y al cabo de unos minutos cuando vuelves pues simplemente le dice que se levante y en ese momento para sorpresa de todos los presentes el niño abre los ojos y de hecho Joaquín de Obando no solo resucita sino que incluso vive una larga vida ¿no? llegó a tener incluso bastantes hijos creo recordar que eran siete hijos los hijos que tuvo esto hace acrecentar su fama y bueno pues se cuentan muchos casos muchos casos de la intervención de Fray Juan de San Diego en la Villa de Cáceres antes de irse pues a Jerusalén que es donde donde muere de hecho bueno también su muerte está es extraña ¿no? porque muere prácticamente con los brazos en cruz de rodilla no caído al suelo y cuando lo encuentran ven que su cuerpo está levantado levantada en la habitación suspendido en el aire bueno eso ya son cuestiones un poquito más de la crónica pero bueno pues ahí está lo que lo que hizo este hombre yo quiero preguntarte ahora sobre otros religiosos que también muchos de ellos tuvieron escarceos con el mundo del misterio entre ellos varios uno una de ellas era Juana de la madre de Dios y el otro era la santa de Balbenera creo que es Balbenera Balbanera entre paréntesis he puesto aquí algo leí la imagen de San Benito el viejo Juana de la madre de Dios era de la familia de los Moscosos de Badajoz una familia con bastante poder sin embargo esta mujer entra entra en el convento en el convento desaparecido convento de la concepción de Cáceres a principios del siglo XVII y bueno pues esta mujer tuvo una extraña enfermedad bueno pues prácticamente su cuerpo se le quebraba se le retorcía los huesos yo por más que he intentado averiguarlo pues a la luz de los avances actuales no podía determinar exactamente porque es bastante descriptivo el libro el libro donde aparece su figura y bueno pues a esta mujer más que milagro si bueno logra curar a algunos a algunas personas pues sobre todo es que asiste a determinadas cosas que estaban sucediendo en ese en ese desaparecido convento de la concepción como la presencia de de fantasmas el fantasma de una de una antigua avalesa que había muerto en la cual había intentado implantar pues la costumbre de llevar unos chapines eran unos zapatos bueno eran como unos zapatos con mucho tacón pues que se utilizaban antiguamente sobre todo por los nobles por las mujeres nobles pues para evitar el barro de las calles eso se consideraba de lujo y esta Juana de la Madre de Dios pues prácticamente la la desahució o sea la la postró a esta mujer la se llevaba muy mal hasta el punto de que esa abadesa muere y bueno pues se presenta como un fantasma y era un fantasma que incluso décadas después las monjas decían que habitaba todavía todavía en el convento bueno lo más lo más reseñable lo más reseñable sin embargo pues coetáneas a a a Madre de Dios era pues algunas algunas mujeres completamente unas músicas eran unas monjas que habían traído de conventos de Salamanca tres mujeres dos de ellas eran expertas en el 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 canto intentaron educar que hiciese que hubiese un coro en ese en ese convento para cantar las misas sin embargo una de ellas parece que estaba endemoniada según dice el librito que estaba endemoniada y bueno pues hace que algunas de las personas de las monjas que asisten a esa a esas enseñanzas pues vayan muriendo con extrañas llagas en la en las bocas y tal hasta hasta que finalmente pues parece ser que a trancas y barrancas ese coro está listo y en la primera misa que cantan ese domingo nada más sonar el arpa y sonar el canto de esta mujer pues parece ser que esas esa melodía engatusó a todos los presentes a todos los presentes y se entregaron a una fabulosa orgía es decir que es increíble lo que lo que lo que narra esa ese ese libro que que habla de los cien primeros años del convento del convento de este convento entonces y de todo ello pues está Sol Juana de la madre de dios pues un poquito como esa como la la voz de la moral vamos a acabar con esta mujer a esta mujer concretamente a esta a la cantora a la cantora que el libro no dice como se llama pues al final la encierran la encierran en una en una celda para que no obre ese efecto entre la gente porque la gente lo que quería era escucharla porque de alguna manera se desinhibía y bueno pues la crónica termina diciendo pues que la visitaba el mismo demonio el mismo demonio en la celda cuanto a la de Balbanera pues también yo tengo una historia personal un poquito extraña respecto a la Virgen de Balbanera porque porque realmente no se sabía no aparecía en nada pero lo encontré de casualidad es en un convento de la Rioja resulta que hay un una crónica que habla sobre sobre esta Virgen sobre este santuario más bien y que y que bueno pues que bueno pues ahí había había una se traían se traían algunas algunas como diría yo las cenizas unas cenizas y tal se trajo lo trajo aquí una una beata cacereña llamada María de Jesús bueno lo trajo aquí a Cáceres y a partir de ahí se obra se obra milagros se empiezan a obra milagros durante bastante durante bastante tiempo no se había escuchado nunca esto de Balbanera y la relación que había con este convento que es un convento perdido de la Rioja y en cambio pues durante el mediado del siglo XVII los 50 los 60 pues esas cenizas que se trajeron de la cocina de este monasterio bueno pues obraron muchas curaciones muchas curaciones sobre todo durante el episodio de peste que trajeron unos soldados de Portugal y bueno pues precisamente esas cenizas ayudaron a que mucha gente se curase aunque al final pues murieron 400 soldados y 400 y pico caceleños por culpa de ese brote de peste pero bueno según la historia que se cuenta allí se curaron bastante gente vamos a otro tema apasionante que a mí me ha resultado curioso que ahora recoges en el libro que son el tema de un bebedizo en particular para curar las creo que lo he escrito bien lo he renunciado las cuartanas es polvo de testículo de gallo flores de centaura menor con eso puedes curar las cuartanas es esto bueno pues antes hemos hablado de las tercianas cuando hemos hablado de Doña Mariana de Godoy bueno realmente eran unas fiebres que si duraban tres días se daban tercianas y no hace falta que diga que si duraban cuatro días eran tercianas pero las cuartanas también tenían su tenían su mortalidad bastante alta bueno pues logré rescatar una receta una especie de bebedizo que hacían las hechiceras de la época pues para curar las cuartanas y estos consistían básicamente pues en una mezcla de polvos de testículos de gallo bueno esto cuando lo comento cuando lo comento en Cáceres misterioso en una ruta de misterio que realizo por Cáceres alguno me dice pero tienen que ser de gallo no pueden ser de gallina y digo hombre si encuentran los testículos a la gallina pues a lo mejor más vale que los saques en los periódicos porque te ganarás algún dinero polvos de testículos de gallo flores de centaura menor y bueno pues con esto cocidos se mezclaba con agua con agua de haciano y bueno pues ahí se disuelve todo y bueno una vez que estaban hechos secos hechos polvos y tal y bueno pues se tomaban se tomaban se tomaban pues para las cuartanas ¿no? los regoraban frenar y se salvó mucha gente que acudían a estas hechiceras a estas cundaneras a las viejas de Cáceres ¿no? Curioso son recetas que se perdieron pero bueno investigando investigando pues esta la logré la logré rescatar porque bueno también es un documento el tener ahí pues una receta seguramente pues si fue utilizada por la chicera lo que vamos a otro apartado que es el tema de la muerte que para mí es un tema apasionante imagino que para la época también en el ministerio de la muerte hablas de lo titulas asesinos muertos y entierros en la villa de Cáceres cuando alguien fallecía en la villa parece curioso porque comentabas un poco como cronista lo que ocurría sonaban toques de agonía en las campanadas de las iglesias como ocurría en gran parte de España de los pueblos españoles pero lo que no sabía era que para los hombres eran siete campanadas y para las mujeres cinco campanadas y esto es curioso los toques de campana eran para avisar de que se había producido una muerte y entonces pues sonaban siete para los hombres cinco para las mujeres era una especie de extinción y ninguno pues si eran niños o niñas bueno todo esto el proceso de muerte el tránsito siempre ha estado muy muy regulado de hecho es un tema que me fascina bastante aquí lo empiezo a tratar pero después de la edición del libro pues he seguido investigando un poco sobre cómo se hacían los entierros en Cáceres y sobre todo lo que hay alrededor de la muerte bueno pues estaba todo perfectamente detallado es decir cuando una persona moría lo dejaban en su habitación y acudían unas primeras mujeres que eran las rezadoras y concretamente una que era la veladora la veladora tenía la misión de que la vela la vela que ponían en la cabecera de la cama pues no se apagase esa vela cuál era el misterio de esa vela pues esa vela el misterio era de que el alma el alma del muerto pues tenía esa luz que le guiaba en el tránsito hacia el más allá hacia lo que era su antiguo hogar tenía que perseguir esa luz e ignorar las luces que tuviese en el camino pues que eran básicamente las luces de las ánimas benditas o de las almas condenadas si se apagaba la luz pues mal asunto mal asunto pues porque en las creencias era porque esa alma se había quedado ahí en el purgatorio a medio camino y que y que se corría el riesgo el riesgo de de que volviese de que volviese a este mundo pues convertido en un alma que aquí en Cáceres se llamaban agullones o en algunos casos más adelante se llamaban marimantas ¿no? como almas condenadas entre que la razón de la veladora era procurar procurar que esa vela siempre estuviese encendida bueno se llevaba a la iglesia se cantaba y después se llegaba en una procesión que sea la procesión de la amargura pues se la llevaba pues a enterrar prácticamente era dar la vuelta a la iglesia porque al pueblo se le enterraba alrededor de la iglesia ¿no? y bueno pues antes antes de que llegues a ese punto hay un dato que hablabas tú de las veladoras de las mujeres que custodian al muerto que se encargan del muerto pero hay una cuestión curiosa que no sé si la has llegado a comentar que es en el libro lo dices lo cuentas al muerto se le cuidaba mucho de cerrarle los ojos para que en su tránsito no llamara y se llevara a alguno de los presentes en el velatorio comentar es una cosa curiosísima sí era muy curioso porque se le tapaban los ojos y bueno más curioso más curioso aún que eso es que debería salir con los pies por delante de ahí viene el dicho de los pies por delante porque miraban llevaban al muerto siempre estaban mirando hacia delante porque todo lo que es el grupo de familiares y amistades iban detrás del cadáver si lo llevaban al revés es decir con la cabeza por delante se corría el riesgo de que en un momento fortuito se abriese el ojo y le echase esa mala mirada pues a todos los que le seguían con lo cual de esa manera pues lo ponían de esa forma se tenía muchísimo miedo muchísimo miedo precisamente a ese momento en donde no sabía si el muerto seguía lo que era lo típico de la iglesia purgatorio y de ahí al antiguo hogar o que se quedaba atrapado aquí en forma de arma condenada y eso no le gustaba a la gente no le gustaba a la gente con lo cual pues se procuraba tener el menos contacto sobre todo pues con la cara del fallecido con los ojos del fallecido por si una mala mirada o algo echarse la maldición a la persona pues realmente todo esto todo esto era como tenía sus peculiaridades prácticamente se da en todo en todo el oeste paninsular pero tenía sus peculiaridades en Cáceres porque esto te resultará Julio bastante sorprendente aquí se tenía se tenía también una costumbre es algo que estoy investigando ahora bueno pues la costumbre era básicamente que cuando los cargo cuando se enteraban alrededor de los cementerios de las iglesias no ocupaban mucho terreno entonces a mí eso me llamaba la atención porque digo bueno con el paso de los siglos años y años no habría terreno pero aquí lo que se hacía es que a los 5 o 6 años de enterrar a una persona de la gente del pueblo no los nobles la gente del pueblo lo que se hacía era volver a abrir esa sepultura esa sepultura y sacaban lo que quedaba del cadáver que había sido enterrado 5 o 6 años atrás y lo limpiaban es decir separaban la carne de los huesos los huesos los dejaban en un osario dentro de las iglesias y la carne que quedaba que estaba totalmente putrefacta cuando uno ya algunos ni siquiera la tenían volvían a echarlo porque ya sin los huesos eso se iba a pudrir fácilmente pero estaba listo ya el agujero para que ese muerto entrase en esa sepultura que también en Cáceres que en Cáceres además en Cáceres pervivió ha entrado el siglo XX en el nuevo en el viejo cementerio en los años 15 o 20 todavía en los años 10 o 20 del siglo pasado todavía se practicaba en ocasiones esa costumbre curioso simplemente vamos a una historia ya para afinar un poco para terminar algunas cosas más pero hay una historia que yo no sé cómo interpretarla porque la titula era la luz sobre la sepultura no sé si es un espíritu si podía ser un objeto extraño ante sus atónitos ojos surgida de la nada una formidable columna de luz clara y suave que durante algún tiempo irradió el montículo que cubría la sepultura que era esa historia bueno pues esto es una historia que aparece en una crónica referida a una monja cacerina Isabel Guzmán que murió en olor de santidad esta mujer pues cumplió muchísimas penitencias no es la monja más fascinante que vivió en la en el convento de Santa Clara pero sí tiene como curiosidad que cuando la enterraron cuando la enterraron en el cementerio de ese convento de pronto se abrió como el cielo y delante de todos los presentes pues bajó una luz una luz que se posó que se posó en el en el túmulo en el montículo de la sepultura una vez que ya habían echado toda la tierra y estuvo durante bastante tiempo iluminándolo fue algo en la época pues resultó sorprendente curioso también la historia pero vamos a ir saltando un poco no sé cómo interpretarías esa luz tú la procedencia al estudiar el hecho porque claro lógicamente ahora cualquier investigador podría decir pues es un ovni un objeto volador relacionado con el tema ovni o relacionado con el tema de espíritus del más allá esa columna de luz extraña que bueno se atañe a lo mejor a la santa yo no sé exactamente cuál es realmente la historia la procedencia posible de esa luz o del espíritu de la sepultura bueno pues no he indagado esa posibilidad pero bueno la verdad es que bueno es una crónica y simplemente pues dice que el cielo se abre y de pronto surge una luz una luz que va bajando lentamente y se posa se posa en la se posa en en la sepultura ¿no? esto tiene como hasta referencias bíblicas ¿no? de esos momentos que aparecen en la Biblia de cosas parecidas y alrededor de esos momentos en la Biblia pues hay muchas interpretaciones ¿no? de objetos voladores o entidades inteligentes en la época que pasaron desapercibidas o eran vigilantes y tal yo aquí bueno pues lo tomo más como algo como algo religioso ¿no? pero algo tuvo que suceder porque realmente no es algo que dijese bueno pues una especie de metáfora o lo que queramos o como queramos llamarlo sino que realmente fue vista por muchísima gente una luz descendiendo descendiendo del cielo y que se posó directamente sobre la sepultura de esta mujer de Isabel de Guzmán esto fue en el año 1660 vamos a saltar a algunos otros temas también apasionantes para cerrar un poco esta historia ya y es sobre bueno muchos el tema de los exorcismos que es un tema que yo creo que has comentado algo pero no sé si a mí me dejó un poco sorprendido porque había uno de los hechos de exorcismo que tú tenías recogido muy importante y que creo que fue no sé si fue el Fausto y la Casa del Demonio que a ti te conmovió muchísimo y que tenías muchos datos sobre el mundo de los exorcismos de los demonios y de los sacadores de espíritus que eran estos personajes que realmente hacían exorcismos de la época ¿cómo era? ¿cuál es la historia que más te sorprendió a ti y que más algo me has comentado pero no recuerdo en Cáceres lo he leído y creo que yo he destacado el de Fausto y la Casa del Demonio y luego la Casa del Miedo también bueno esta es la parte que dedico un poquito a lo que es episodios donde el demonio pues tiene su protagonismo aquí hay que hacer siempre una labor de ser suficientemente cuidadoso porque hay muchas crónicas que son religiosas y hablan del demonio como una metáfora como una especie de tentaciones que tienen que pasar unos frayles pero sí es cierto que el contacto con el demonio la presencia de endemoniados y los posteriores exorcismos sí en Cáceres hay muchos casos que están fuera fuera de estas crónicas religiosas y que tienen un propio empaque la casa del demonio fue una casa maldita hay muy pocas casas malditas en la en la historia a pesar de esa imagen que aparecen en las películas que se suelen confundir las casas encantadas con las casas malditas bueno pues aquí en Cáceres yo pongo entre comillas siempre te vivimos el privilegio bueno realmente podemos contar con una casa maldita que hubo en el siglo XIX a juicio de los documentos no estoy hablando de crónicas a juicio de los documentos y de y de algunas historias de la época en la calle Barrio Nuevo una calle céntrica muy cercana a la Plaza Mayor muy cercana a ese convento de la Concepción ya desaparecido del que hemos estado hablando y bueno pues esa casa que yo la he localizado pues en los años XX del siglo XIX empezaron a suceder extrañas extrañas cosas de hecho vivía en él un matrimonio la mujer murió en medio de un charco de vómitos con la piel llena de pústulas y con extrañas deformaciones el marido un tal Cipriano pues este hombre empezó siguió viviendo en esa casa pero empezó a tener ideas extrañas comportamientos extraños la gente que pasaba por la casa decía escuchaba golpes escuchaba ruidos ruidos un poco extraños al hombre se le empezó a llamar Fausto Fausto porque se llegó al convencimiento de que el demonio estaba dentro de esa casa y que ahí se celebraban pues secretos aquelarres y bueno pues era fácil ver en alguna ocasión como de la chimenea de esa casa pues salía un espeso humo negro de origen desconocido porque a la gente llamaba mucha atención que es en días de lluvia en días de niebla pues ese humo negro no se disipaba permanecía ahí en colme cuando era expulsado cuando Mere y Cipriano y si entran en la casa pues ven todo el interior todas las paredes con extraños con extraños dibujos no son muy detallados no detallan extraños dibujos pero sí lo asociaban a relacionados pues con con este tipo de artes oscuras y con y con el demonio durante décadas prácticamente durante todo el siglo XIX los cacereños evitaban pasar por delante de esta casa porque solo con pasar cerca les podía traer la desgracia de ahí que estemos hablando de una auténtica casa casa maldita yo la llamo la casa del demonio porque fue el nombre que se le dio que se le dio a la muerte de Cipriano y esta es la casa del demonio los nombres no son no son son espontáneos pero no son gratuitos y se ponen es porque hay algo que que las envuelve de lógica y en este caso era precisamente porque todo este asunto se asoció un poco a pues a ritos satánicos a a presencia del demonio y sobre todo a a a quelarres hay personas muy cercanas muy cercanas a a este Cipriano que es Mónica Rega hija de un de un ciudadano bastante famosillo en Cáceres Andrés de Rega de la época esta mujer quiso quería ser bruja incluso es decir que estamos hablando de de un momento en donde tuvo que suceder algo pero concretamente esta casa fue el centro el centro de toda esa de toda esa actividad en cuanto a los exorcismos los endemoniados y tal pues también localicé en Aragón una crónica que a mí me sorprendió porque era sobre la provincia de Aragón en su tiempo del siglo XVI siglo XVII y sin embargo se hablaba de Cáceres y se hablaba del convento del convento de San Benito que actualmente es una iglesia la iglesia de San Benito a las afueras de Cáceres y ahí aparecen pues que sobraban milagros que fue objeto de peregrinación en un lugar fascinante que son los alcohres que daría mucho que hablar y era como el centro el centro el convento estaba en el centro precisamente como de una especie de triángulo formado por ermitas donde sucedían cosas y concretamente aquí era un lugar donde no sólo de Cáceres o de Extremadura sino de sitios más lejanos traían a los endemoniados para que se les practicasen exorcismos en el interior del templo se conocen casos como Isabel González como Isabel de Orellana como Juana Vivas mujeres en el caso de Isabel González una niña cacereña de cinco años pues que eran endemoniados y allí pues los sentaban en el templo y al entrar en el templo los ataban los ataban tal era la virulencia de su comportamiento pues los ataban por los dedos pulgares de los pies y de las manos y los arrojaban en el altar ante la presencia de una imagen de San Benito que aquí en Cáceres se le llamaba el viejo esta imagen de San Benito bueno que actualmente bueno desapareció y actualmente no se sabe se dice que se enterró en un sitio donde creció un exorberante árbol y que no se sabe exactamente dónde está bueno pues esta imagen se dice que en el interior suyo había una una reliquia del propio San Benito que habían traído en algún momento los caballeros templarios y que era eso lo que confería la fuerza la fuerza de esta imagen entonces arrojaban a los endemoniados y ahí se les castigaba en el exorcismo las crónicas son muy detalladas vienen muy detalladas además en el caso de Isabel González una niña de 5 años bueno pues la llevan desde Cáceres a este convento aproximadamente hay unos 5 kilómetros actualmente está dentro de la ciudad pero antiguamente era bastante afuera una lengua y la llevaron en una en una jaula en una jaula había creado expuestación había mucha gente esperando en el convento la niña vociferando gritando insultando sacando espuma por la boca y bueno pues a la a la niña la entraron y le practicaron ese exorcismo en donde al final esta niña pues le dicen sale detalladamente pues las conversaciones no sé si se puede decir un poco lo que dice pero la crónica de un siglo XVII decía yo de esta perra no voy a no voy a salir me pertenece es decir que son curiosamente muy detallados en algunas cosas que se decían durante ese exorcismo ¿no? todos estos exorcismos que se practicaron pues los frailes que que lo hacían bueno pues pedían al demonio que cuando cuando salía del cuerpo que diese una señal y generalmente la señal pues eran agujetas que eran estos bombines que habían en los vestidos de las mujeres para agultar las mangas y tal pero sobre todo eran blancas blancas las blancas eran unas monedas unas monedas que había en la España de la época eran las monedas de más bajo valor de tan bajo valor que si alguien no tenía blanca es porque era pobre de solemnidad de ahí viene el dicho de la blanca bueno pues estas blancas que expulsaban los endemoniados los frailes para para darle notoriedad y para que de alguna manera quedase testimonio de lo que ahí había sucedido las clavaban en la puerta de en la puerta del templo para que todo aquel que fuese viese pues el número de endemoniados que había le habían sacado el demonio lo que pasa es que bueno ya en el siglo XIX el convento prácticamente es utilizado para otras cosas incluso sirve de lazareto y tal y alguien en algún momento pensó que esas antiguas monedas ¿no? tres o cuatro siglos atrás pues tendría algún valor con lo cual alguien se la llevó se la llevó y se perdió ese testimonio pero no solo queda esa crónica esa crónica de Marne sino que también existe por ahí también esto no sé si es leyenda porque yo no la he visto pues una tabla donde se enumeran todas este tipo de cosas una tabla de madera curioso apasionante yo quería ya resumir un apartado que es el de los espectros y seres encantados que nos llevarán a la última pregunta aquí tengo recogidos que no quiero que me hables de todos ellos porque sería muy prolijo el guardián del convento más allá de la muerte de Cáceres muerte en Cáceres la niña de la pelota seres encantados de la villa de Cáceres la dama mora del aljibe en el rincón de la monja cuál de estos destacarías tú para contarnos en estos momentos no sé si de la niña de la pelota cuál de estos espectros o seres encantados sería el más interesante el tiempo que hemos estado hablando cuando nos conocimos ya parece que me conoce lo suficiente para saber que para mí la que más me fascina lógicamente es la figura de la niña de la pelota la niña de la pelota porque bueno en estas rutas que yo suelo hacer llevo también pues pues así a gente que me lo pide siempre de forma altruista lo solía hacer ¿no? bueno pues en algún momento he recibido un testimonio de gente que no conocía gente de eso pues que de alguna manera me llevan a esta niña a esta niña de la pelota bueno pues hubo un suceso al final del siglo XIX que una niña muere ahogada en un pozo que había en la parte antigua de Cáceres parece ser que fue algo que movilizó un poquito la opinión de la gente y esto poco a poco pues se va creando pues una especie de leyenda pero es una leyenda que se actualiza que se actualiza pues con testimonios de gente ¿no? esta niña se cuenta se cuenta que de ese pozo algunas noches ese pozo emerge fantasmagóricamente porque actualmente está cegado emerge fantasmagóricamente y de ese pozo sale esta niña mojada con su carita azulada ¿no? de ahogamiento su vez un vestido blanco de volantes y bueno pues se dedica a transitar por algunas calles por las calles más cercanas al arco del Cristo se dedica a transitar pues y quien contacta con ella la tradición dice que bueno pues esta niña se acerca y invita a un a un juego ¿no? es decir el señor juega conmigo si aceptas pues esta niña te atrapa como en un hechizo y se lleva te lleva consigo a ese cautiverio una vez que acaba la noche se lo lleva a ese a ese pozo que desaparece con el alba bueno al hilo de esto pues me he ido encontrando gente que muchos de ellos pues viven o trabajan por la zona la zona de San Jorge la judería la vieja judería la zona del arco del Cristo que me han hablado de pues extraños ruidos pero ruidos asociados a una pelota botando ¿no? y en algún caso una una universitaria de 20 años que era de un pueblo de Dadajoz que no sabía absolutamente nada cuando yo estuve contando esto ¿no? esto de la niña de la pelota pues al terminar el grupo se me acerca una vez que se ha ido a toda la gente y me dice se me ha erizado la piel se me ha erizado la piel porque yo una vez andando por la noche pasando por el callejón de Don Álvaro así mirando como de forma de forma casual pues vi a una extraña niña vestida con un traje blanco que no parecía de esta época pues estando en actitud estática mirando a la pared sin hacer nada y se escuchaba con un ruido de pelotas y cuando quise mirar un poco mejor es cierto lo que he visto esa niña eso pues resulta que había desaparecido ¿no? no es el único caso que me he encontrado también de una cacereña de de 60 años 60 años cuando me lo contó que fue en el año 2000 2015 ¿no? bueno pues esta mujer que trabajaba en la zona me decía que por las tardes cuando cumplía el turno de tarde escuchaba en el sótano pues el ruido de una pelota y que cuando iba con su compañero a mirar a mirar que estaba sucediendo pues no había nada no había nadie el ruido desaparecía ¿no? y que cuando me escuchó pues también se le habían erizado la piel pues porque era una extraña coincidencia no había habido nada pero sí podía asegurar que era un ruido de pelota así que bueno pues aparte de que haya una historia una historia o una leyenda basada en un hecho luctuoso ¿no? bueno pues si es cierto que algo hay porque personas que no se conocen o que no conocen la historia dicen haber escuchado pues de vez en cuando un ruido de una pelota pues cuando van por esas calles por la noche incluso en este caso de la universitaria es decir ver una incluso pues una niña con un vestido blanco tal como dice como dice la historia apasionante esa historia de la niña de la pelota a mí realmente a mí realmente es un tema que que necesito investigar un poquito más porque hay mucha coincidencia a mí cuando investigo este tipo de cosas que decimos son paranormales son patrañas mucha gente se mueve en la incredulidad en el escepticismo pero a mí lo que me fascina es que hay muchísima coincidencia y sobre todo de coincidencia de personas que o no han tenido o no conocen la historia o que de alguna manera dan unos detalles que no aparecen en la historia pero que son los mismos que dan otra otra persona este grado de coincidencia no solo lo he lo he sentido con esto de niña de la pelota sino sobre todo con lo de la mora de la casa museo árabe ahí te voy a preguntar yo ahí te voy a llegar yo ahí es la coincidencia es decir te has cogido ahora la batuta yo ese tema lo he investigado bastante bien pero tú has cogido ahora la batuta porque además fue este que me sin saberlo no te conocía no me conocía pero si es que algunos escritos tuyos en algún periódico pues me dio como decir voy a investigar esta línea porque tú realizas ahora explicaremos un poco para la gente que nos esté viendo o nos esté escuchando sobre tus rutas ahora te tienes que ir casi casi ya para enseñarle esas rutas misteriosas y apasionantes por la parte antigua de Cáceres y creo que quieres añadir por eso también estabas investigando también el tema del Museo Árabe Yusarbor no sé si era así la historia o también porque querías añadirlo en otro libro porque querías investigarlos tú personalmente ¿cómo está el tema del Museo Árabe Yusarbor en estos momentos? bueno pues voy un poquito a la historia la historia personal hace dos o tres años me dijeron bueno te atreves a dar unas rutas dedicadas alternativas dedicadas exclusivamente a la que es la temática del ministerio por supuesto claro yo mi ámbito de investigación es muy amplio todo lo que es inmaterial patrimonio inmaterial pero aquí era algo mucho más centrado lo que es el misterio los sucesos inexplicables y tal y bueno pues en estas rutas al final de las rutas siempre se queda gente sobre todo los cacereños que me cuentan oye pues yo en tal sitio yo en cual sitio pues he sentido o he visto o ha sucedido esta cosa extraña bueno pues contacté con alguien y que me dijo algo de la casa museo árabe yo sabía sabía sobre todo por a través de la investigación que llevasteis a cabo Chicho Ibáñez tú y otras personas bueno conocía un poquito por encima todo y dije bueno pues voy a investigar esto y claro cuando se investiga lo primero es hablar directamente con los dueños ¿no? con los dueños de la casa museo con la familia de la torre y bueno me dieron un material bueno un material me dieron pie base pues para empezar a tirar del hilo por diferentes ámbitos tomando como partida pues esa investigación que realizaste ¿no? y es ahí cuando bueno pues hablando con ellos surgió la idea bueno pues estoy encontrando cosas y bueno pues podemos intentar hacer una visita a esta casa porque es una casa encantada donde se cuenten pues los fenómenos la historia de la casa los fenómenos que suceden en ella y las investigaciones más importantes que se han realizado entonces he empezado a contactar con grupos con grupos que han ido allí y es sorprendente el grado de coincidencia el último grupo además me invitó porque es un grupo que a principios de febrero de este año un grupo que se llama Urbex de Jaén pues decidió dejar las grabadoras de audio de vídeo durante toda la noche está sacando a la luz bastante material me invitaron a participar de hecho me van pasando cosas me van preguntando me están forzando a investigar la casa y dicen oye esta casa tiene relación con el periodo de la guerra civil por algo ¿por qué? porque hemos encontrado una voz que dice esto y esto también se dice en un pueblo perdido una casa perdida de Toledo que estaba muy vinculada a sucesos de la guerra civil y bueno pues esas voces me fuerzan a investigar a mí la casa nada más entrar realmente envuelve envuelve tiene hay un halo de misterio hay un halo que dice bueno hay personas más sensitivas menos sensitivas hay escépticos pero sí es cierto que la casa es llamativa y sobre todo cuando empieza la anochecida podemos decir que puede ser sugestión o lo que sea pero sí es cierto que la casa cobra como una especie de magia yo diseñé estas estas visitas las empezamos la semana la semana pasada ya lo habéis empezado ya lo habéis hecho sí sí porque además sí sí además con bastante éxito y una de las condiciones que le dije a los de la torre a la familia yo voy a llevar a la gente al jamán a las termas y voy a apagar las luces que sientan el silencio en la completa oscuridad hay personas que se arrendan un poquito es decir me he encontrado ahí personas que casi que me piden que no lo haga bueno lo siento pero es que yo siento que es necesario vivir ese silencio y bueno pues si es cierto hay hay psicofonías diferentes grupos el grupo de Chicho Ibañez el grupo de de Iñaki Carmona con Ángela Gisleri hay testimonios el grupo de Urbex otros grupos que también han sacado sacado cosas pero sobre todo lo que más me ha maravillado me ha maravillado o fascinado de este asunto es que yo estuve hablando con una mujer que estuvo en el museo hace 5 años María María Sacramento se llama María S como la llamo porque decía no quiero publicidad porque yo no me dedico a nada simplemente entro en algunos sitios y empiezo a sentir cosas y esta mujer me empezó a decir nada más entrar en el museo que yo iba de visita con mi marido yo empiezo a sentir que ahí hay una presencia y cuando entré en las termas en el jamán me tuve que salir porque porque me asfixiaba es decir sentía que había gran cantidad de energía y cuando salí pase a la alcoba y en la alcoba vi una mujer una mujer vestida de esta manera que coincidía prácticamente pues con otras con otras cosas que decía esta mujer gallega no sabía nada del tema me habló también de otras presencias y sobre todo me habló pues de un hombre con una bata blanca que estaba en el patio decía que esta persona era hostil la mujer no pero esta persona era hostil no quería que se estuviese allí y me fascinó mucho porque al cabo de unos días recogí el testimonio precisamente de de esta medium Ángela Gisleri Ángela Gisleri estuvo investigando también la casa junto con un especialista especialista en transcomunicación instrumental Iñaki Carmona y y esta mujer me empezó a hablar no de la mora me empezó Ángela Gisleri me empezó a hablar de un hombre de bata blanca que había en el patio y dije bueno hay una coincidencia sorprendente vamos no se conocen entre sí es que es que se conocen y y me están hablando de de esta persona ¿no? de que no se habla en ningún sitio se habla de la mora pero no se habla de este de este hombre y curiosamente en el sitio que informan es donde se recogen la mayoría de las voces voces masculinas voces masculinas que yo cuando a la gente las pongo en la oscuridad en la oscuridad es decir este es el en fin las psicofonías que hicimos con Chicho te lo piden no solo con Chicho tengo psicofonías de muchos años yo pongo la psicofonía de Chicho me la pasaste Chicho estaba estaba simplemente de testigo Chicho quería vivir la experiencia como te conté pero bueno Chicho no estaba en muy buenas condiciones como sabías como sabes tú además ya en esa época estaba en Sierra de Rueda cuando yo me llevé a Cáceres al Museo Árabe pero bueno él estaba presente estaba con las ganas de vivir una experiencia paranormal tremenda y bueno fue algo sorprendente como tú dices como cuentas y se obtuvieron una serie de psicofonías y como tú bien dices otros grupos también han obtenido psicofonías para que se en el Museo Árabe y eso otros grupos las consiguen las psicofonías se tienen que subir para que se escuchen es decir esas voces yo a la gente pues le pongo en el jamán a oscuras para que sientan el silencio para que escuchen el silencio digo escuchad el silencio parece una metáfora como el silencio se escucha porque cuando se suben te das cuenta que estas voces están por debajo del ruido blanco el ruido blanco que genera el silencio el silencio no es que sea un silencio absoluto cuando subes pues hay como una especie de ruido muy parecido pues cuando la televisión se pone se pone como los mosquitos estos que llamábamos antiguamente en mi época que no hay ninguna sintonización ¿no? y algunas psicofonías sobre todo una que me pasaste de vuestro grupo que dicen apunten apunten por ese ruido y las que me ha pasado urbex que además enlaza directamente con ese apunten sin conocerla me han pasado unas que están por debajo de ese silencio y y bueno investigando el tema el tema de este tipo de voces van ligadas un poco a la historia de la casa sucesos pero también un poco interactúan con las personas que están en ese mismo ese mismo momento hay puentes hay como puentes porque vosotros en el año 2006 hay una voz que dice apunten apunten o al menos eso parece parece decir y aquí han sacado una psicofonía que dicen cortan el puño 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 ellos son rigurosos están intentando por todos los medios desechar todo tipo de de posibilidades pero es muy curioso porque cuando me dijeron investiga la guardia si si esta casa tuvo relación con la guerra civil digo porque cortan el puño la hemos escuchado algo muy parecido en una casa de Toledo que si estaba relacionada con la guardia civil bueno pues yo puse esta psicofonía a la gente y uno de un pueblo de madroñera uno de los asistentes me dijo es que a mi abuelo le cortaron el puño por pertenecer al bando republicano era como una especie de algunas veces pues se llegaba a ese punto y decía bueno pues si estos levantan el puño pues le cortamos el puño y estaba muy ligada con ese apunten es decir apunten apunten que es decir puede ser apunten de anotar anotar algo o pueden ser apunten porque en la zona en la zona se ajusticiase la gente ¿no? y hubo un retén de tropas nacionales en las traseras parece ser que lo hubo en las traseras del palacio de 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 los golfines de abajo que está justamente enfrente de esta casa y que esta casa perteneció a los condes de Torres Arias que están muy ligados estaban muy ligados a ese palacio de los golfines de los golfines de abajo aunque la familia de la torre se las se las compraron a una familia que era la familia de los Mendieta también muy conocidas aquí en Cáceres pero seguramente esto se los se los compraron a a esas personas que tenían los golfines de abajo con lo cual bueno pues es fascinante ¿no? sobre todo abre campos pues de investigación no solo en temas paranormales sino de vincular la casa con determinados momentos históricos que de alguna manera nos van a decir ¿por qué se escucha esto? ¿no? Apasionante vamos a pedirte a ti ya para terminar ¿cómo pueden contestar contigo? sobre todo también para confesar de alguna ruta o para que les enseñes una ruta de misterio no sé si a través de la página web o un teléfono de contacto ¿cómo lo haces? las rutas bueno las llevo yo las tres rutas las tres rutas de Cáceres Cáceres misterioso Cáceres tenebroso y la visita a la casa árabe pues la llevo yo personalmente y eso se realiza a través de la plataforma de rutas misteriosas rutas misteriosas que es una empresa en este caso un proyecto empresarial de Córdoba pero bueno uno pica www.rutasmisteriosas.es y bueno pues ahí aparecen todas las rutas todas las rutas que se están dando en diferentes puntos de España y concretamente pues en Cáceres sale en esa realmente a mí personalmente yo veo a la gente siento a la gente y la gente sale fascinada sobre todo que me ven a mí la pasión y que no escatimos no escatimos en dar todo tipo de información y tal más allá del propio diseño que tengo para la ruta porque muchas veces el acogerse a relatos de cinco minutos y vámonos a la siguiente pero todo es como un engranaje un engranaje que hay que entenderlo dentro de un contexto que son los mitos las creencias las supersticiones y los miedos sobre todo los miedos no solo de los abuelos de nuestros abuelos sino también los miedos que se van reproduciendo en nosotros ante sucesos inexplicables y cómo vamos intentando explicarlo de alguna manera sin soporte ni de ciencia ni de nada aquí nos apañamos todos pero que investigando investigando pues se pueden traer cosas entonces bueno pues el que quiera participar pues ahí está y yo es súper encantado que vengan sobre todo para conocer esos rengones torcidos de la historia de Cáceres eso que no aparecen en la historia mayúscula pero que de alguna manera hacen el carácter el carácter cacereño y luego cómo podemos adquirir tus fabulosos fantásticos libros sobre todo para seguir pues el misterio de la pasión de la lectura como Baji y su partición en la vieja villa de Cáceres que es el que hemos estado hablando pero luego también está relatos de Cáceres olvidado Cáceres olvidado y luego el de historias y leyendas de la vieja villa de Cáceres me imagino que en Amazon es fácil encontrarlos ¿no? en Amazon en Casa Libro básicamente a través de internet porque presencialmente aquí en Cáceres por ejemplo están agotados están agotados sí si vas a a lo mejor están agotados pero si lo adquieres fácilmente ahora en las redes electrónicas más electrónicas como Amazon en cualquier lugar del mundo incluso están escuchando viviendo en Sudamérica en Estados Unidos lo pueden adquirir perfectamente en Amazon seguro sí se puede adquirir ahí sin problema ninguno pues ha sido un auténtico placer José Luis Hinoján gracias ha sido también mutuo fascinante ha sido un deleite para los sentidos escucharte cada una de estas historias apasionantes de mi ciudad de nuestra ciudad natal y bueno el misterio de las piedras en Cáceres yo no puedo dejar de decir que lógicamente con tu ayuda visiten el misterio in situ lo vivan lo sientan a través de las piedras de la ciudad antigua de Cáceres que es fascinante vivir el misterio en carne propia como decimos también en las experiencias de la luz del misterio ha sido fascinante te lo agradezco enormemente José Luis Hinoján igualmente yo te lo agradezco también a ti por haberme hecho participar en esta luz del misterio cuídate y nos encontramos seguramente en cuanto podamos preparamos otras experiencias para hablar de los otros dos libros será igualmente apasionante un abrazo cuídate venga un abrazo Julio un abrazo hola queridos amigos soy Antonio Piñero aprovecho un ratito en este inicio de un año que esperamos sea menos turbulento que el año pasado para felicitar a Julio Barroso y nada menos que 30 años de buen hacer en la luz del misterio así que Julio un abrazo muy fuerte muchas felicidades y que sigas con ese ánimo para que colaborando también contigo podamos esparcir una luz que de alguna manera ilumine la parte oscura de nuestra vida y nuestro pensamiento así que Julio feliz trigésimo cumpleaño y feliz año 2024 2024 a la parte oscura y sin y nos cambia